Hola muy buenas, hoy en el curso de vinos de hostelería adictiva vamos a conocer los vinos de Argentina, las uvas más importantes y las regiones vinícolas principales. Argentina se encuentra en Sudamérica y se extiende de norte a sur por más de 1500 kilómetros, haciendo frontera por el lado oeste con Chile y por la cara noreste con países como Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Si hablamos de cuál es el factor climático más importante que hace posible el cultivo de la vid en un país como Argentina, muy caluroso en el norte y centro del país, más frío al sur y de escasas lluvias a rasgos generales, es sin duda la altitud. La altitud de los viñedos siempre es digna de mencionar por sus efectos sobre el clima y por consiguiente sobre el estilo y la calidad de los vinos. Debido al calor abrasador de algunas zonas de Argentina, el uso de la altitud para plantar los viñedos es una medida habitual. El cultivo de las viñas en Argentina a gran altitud hacen que existan grandes diferencias de temperaturas diurnas, dando vinos con buen sabor. Estas temperaturas nocturnas son lo bastante bajas como para producir uvas con cierta acidez, buen color y bastantes aromas. Lo que ocurre es que el clima de Argentina es poco predecible y algunos años las alas primaverales pueden representar un peligro real. Como dijimos anteriormente, en Argentina las precipitaciones son bastante escasas. La elevada cordillera de los Andes que separa Chile de Argentina frena los vientos húmedos que proceden del Pacífico, por eso es muy común el uso de riegos, tanto por goteo como por inundación del terreno. A esto además se le suma el temible zonda, un viento caliente y seco que sopla desde el nordeste y que representa un gran problema a elevadas alturas y sobre todo durante el periodo de brotación. Otro de los riesgos para la viña más habituales en Argentina son las precipitaciones en forma de granizo, que puede destruir la cosecha entera de un año. Algunos viticultores han invertido en redes especiales contra el granizo que también pueden resultar útiles para reducir el riesgo de quemaduras por el intenso sol de Argentina. Para proteger las uvas de este calor abrasador, tradicionalmente era habitual la conducción de la viña en parral, para alejar las uvas del calor del suelo. Además, como las uvas colgaban debajo de la canopia, este sistema también proporcionaba algo de sombra. En la actualidad, también es muy común la conducción de la viña con estructuras de apoyo verticales, como la espaldera, que genera una buena aireación y fácil control de la canopia de la viña. Todos estos factores climáticos hacen a los vinos de Argentina tan especiales. Además, debido al clima seco, son poco frecuentes los problemas relacionados con las enfermedades fúngicas, como la podredumbre gris, el oidio o el mildiu, haciendo a Argentina un importante productor de vinos elaborados a partir de un cultivo ecológico. En cuanto a las uvas más emblemáticas utilizadas para la vinificación en Argentina, caben destacar tres, aunque también es muy común el empleo de variedades internacionales, como la Cabernet Savignon para los vinos tintos o la Sardonnay para los vinos blancos. De estas tres uvas emblemáticas, dos de ellas son tintas, y son la Malbec y la Bonarda. La uva Malbec es la variedad más importante, siendo además el país donde existen mayores plantaciones de esta uva. Es una variedad de maduración media a tardía que requiere especialmente una buena amplitud térmica con noches frescas. Tiende a producir vinos de color profundo, con mucho cuerpo, con notas de fruta negra y niveles altos de taninos suaves. La Bonarda, por su parte, es la segunda variedad más plantada en Argentina. Es una variedad de maduración tardía que produce vinos con niveles altos de acidez y taninos, un color profundo y aromas de frambuesa y zarzamora. Por otro lado, la tercera variedad emblemática de Argentina es Blanca, y se llama Torrontés. Es la uva blanca insignia de Argentina, da vinos con un intenso perfume afrutado y floral, cuerpo medio y acidez media. Una vez que conocemos un poco más los factores climáticos clave de Argentina y las uvas más importantes que podemos encontrar aquí, vamos a conocer las regiones vinícolas más importantes del país, que van desde los 25 a los 40 grados de latitud sur. De norte a sur nos encontramos con Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y la Patagonia. En primer lugar, Salta. Salta se encuentra cerca de la frontera con Bolivia, siendo el área vitícola más al norte del país. En Salta se encuentran algunas de las viñas plantadas a mayor altitud del mundo, encontrándose algunas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El clima extremo hace de Salta una región de producción de vinos de gran pureza y concentración, donde destacaríamos los vinos aromáticos elaborados a partir de la uva torrontés. Aquí cabe destacar la región de Cafayate. Catamarca. Esta región es conocida más por las uvas de mesa que por su vino. La Rioja. La Rioja posee la tercera mayor área de producción de Argentina. Aquí la especialidad son también los vinos blancos de torrontés, aunque se elaboran vinos tintos a partir de las uvas tintas Cabaner Sabiñón, Sirá y Bonarda. La principal área de viña se encuentra en el valle de Famatina, donde es posible producir grandes volúmenes de uva en los viñedos situados al fondo del valle. En el etiquetado, los vinos se exportan como Famatina, para evitar confusiones con la región vinícola española de la denominación de origen calificada Rioja. Si quieres conocer también más a fondo a la famosa denominación de origen calificada Rioja de España, aquí te dejamos un link para que puedas ver nuestro vídeo y conocer más sobre estos fascinantes vinos, las zonas más importantes y su clasificación. Y ahora sí, continuamos. San Juan. Esta es la segunda región vinícola más importante de Argentina. Los viñedos se plantan entre los 450 a 1400 metros de altitud, siendo una región cálida donde destaca la producción de vinos tintos elaborados a partir de la uva Sirá. Otras uvas que se dan bien son la Malbec, la Cabaner Sabiñón y la Bonarda. La Sardonnay y la Viognier son las variedades blancas más plantadas. Mendoza. Domina la producción de vino en Argentina y es la región de mayor prestigio de este país. Los viñedos se plantan a altitudes similares a las de San Juan, siendo también una región calurosa. Mendoza puede dividirse en 5 zonas, la zona norte, la zona este, el centro, el valle de Uco y el sur. En ocasiones los productores deciden mezclar uvas de las diferentes zonas de la región para aprovechar las ventajas que ofrece la fruta proveniente de diferentes climas. La zona norte y este destinan su producción a vinos económicos de gran volumen, ayudándose del río Mendoza para el riego de las viñas. En la zona centro se encuentran algunos de los mejores y más famosos vinos de Argentina. El departamento de Luján de Cuyo tiene una buena reputación por sus excelentes vinos tintos elaborados a partir de las viñas viejas de la variedad Malbec. El departamento de Maipú, al este de Luján de Cuyo, es reconocido por sus vinos tintos de Syrah y Cavernés Sabiñón. La zona del valle de Uco se sitúa al sudoeste de Mendoza y es fuente de vinos de gran calidad. Los viñedos se encuentran plantados entre los 900 a 1500 metros de altitud, consiguiendo que exista una gran diferencia de temperaturas diurnas. Las noches frescas ayudan a retener acidez, color y sabores frutales. Esto hace que en esta zona se den bien desde variedades como la Sardonnay, Torrontés, Sabiñón Blanc, Malbec, Cavernés Sabiñón, Merlot o Tempranillo, hasta la variedad de la uva tinta Pinot Noir en las zonas más frescas. En la zona sur, el clima es algo más fresco, donde los viñedos se plantan a menor altitud y donde cabe destacar la variedad de uva blanca Chenin Blanc. La Patagonia. La Patagonia comprende la provincia de Río Negro y la provincia de Necuem. Aquí los viñedos están plantados entre los 200 a 250 metros de altitud. Es una zona fresca y no por la altitud, sino por la latitud, ya que nos encontramos a unos 45 grados de latitud sur. Los días largos con muchas horas de luz y las noches frescas originan vinos excelentes de Sabiñón Blanc, Pinot Noir, Malbec y Merlot, con un buen grado de acidez y fruta concentrada y fresca. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los vinos de Argentina, las uvas más emblemáticas y las regiones vinícolas más importantes. Si os ha gustado nuestro vídeo darle a like y suscribiros a nuestro canal, muy importante para nosotros y una razón más para seguir subiendo nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.